Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de Kinji, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Trouble en Corea Y el día de hoy venimos a hablarles de unas playeras que ya les habíamos comentado antes Estas playeras tienen dos motivos El primero es ayudar a pagar las cuentas del hospital de Diana Porque ya saben que los tratamientos de cáncer son bastante caros Y además un porcentaje de lo que se recaude se va a donar a la fundación Nunca dejes de volar Que es una fundación que ayuda obviamente a gente que tiene cáncer Y que está en México Y quisiéramos darles un poquito de la información de los pagos Se pueden hacer muy fácil en Bancomer Se pueden hacer también en 7-Eleven o en el Oxxo Que todos tenemos uno en la esquina Y también se pueden hacer a través de Paypal Las playeras tienen un costo con envío en México de 260 pesos Y para Estados Unidos el costo es de 19 dólares ya con el envío Son playeras que mandamos hacer en México Y nosotros mandamos un regalito a México Lo que enviamos son estas postales Digamos que son de Double Trouble Y que nosotros pues les pusimos ahí corazoncitos de amor con mucho cariño para ustedes Porque queríamos agradecerles personalmente a todos y cada uno de ustedes Por haber adquirido su playera de maldita perra Así que para eso son estas postales Vamos ahora a aclarar algunas de las dudas Primero que nada no hay ningún otro color Solo mandamos a hacer blancas Y solo se mandaron a hacer 100 playeras Todas las playeras dicen maldita perra Y atrás dicen Double Trouble Y tienen el moñito negro Del moño y el color Quiero aclarar Es negro para empezar porque todo el diseño de la playera es negra Y para seguir simplemente ese es el moño de la lucha contra el cáncer El cáncer de esófago por ejemplo que es el que yo tengo El moño es morado o violeta O algo así El que ustedes conocen que es el moño rosa Es el de lucha contra el cáncer De mala semana Ahora maldita perra Esto es porque ustedes saben que es una frase Digamos como si fuera un chiste local Algo que Gisela y yo nos decimos Que si ustedes han visto nuestros videos Saben perfectamente a qué nos referimos Y por eso es maldita perra No tienen fecha O sea las playeras las vamos a vender Hasta el día que se agote la última playera Aún viviendo en México Tienen que pagar el gasto de envío Sí Las playeras las mandamos a hacer en México Pero no las mandamos a hacer en la Ciudad de México Y creo que eran las principales dudas Claro o sea el objetivo no es que te pongan una playera de moda O para una fiesta o nada El objetivo de la playera es ayudar Y pues que sean el maldita perra Army Porque pues es canacú Les vamos a dejar la información aquí para hacer los pagos Y esperemos que todos ustedes puedan tener sus playeras Cuando les lleguen sus playeras No se olviden de poner una foto en Instagram Y taggearnos para que nosotros podamos verlos Queremos agradecerles a todos los que ya adquirieron su playera Esperamos que les llegue muy pronto Eso es todo por el día de hoy Recuerden suscribirse si todavía no lo hacen Denle like al video si les gustó También compartanlo con todos sus amigos Y no olviden que estamos en redes sociales Estamos en Facebook como The World Travel in Korea Estamos en Instagram Estamos en Twitter Estamos en Snapchat Y estamos en YouNow ¡Tien!